Música Hey, aquí estamos en vivo desde Santiago de Chile, ganador de Chile Super Show novicios a Classic Physique, ¿verdad? Luis Narvaña Narvaña Mucho gusto, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias ¿Cómo se siente acá en su primer show? En la categoría, en mi primer show, igual que en esta liga, vengo de la otra liga, me cambié para acá Estamos debutando en Classic Physique, así que muy contento con este recibimiento Un show muy bonito, muy bien organizado y feliz por haber tenido el primer lugar y con todo para mañana Vos sos muy bien Muy bien, sí, ¿no? Buenos curados, buenos públicos, bonita la feria, nada que decir ¿Cuántas horas al día practicas tus poses? De entrenamiento, una hora, una hora de cardio y pose todos los días ¿Ya estás listo para entrar en el abierto mañana? Sí, con toda la gana, de verdad, venía con esa ansia de ganarme el cubo, así que feliz para mañana ¿Cuántos meses llevas preparando para este evento? La verdad, así que dieta estricta y enfocado a este show desde enero ¿Por qué decidiste entrar en Chile Super Show? Principalmente porque quería subir la categoría y esta categoría me permitía un poco más de peso Me gustaba la organización, me gustaba este torneo, había competido otras veces Así que apuntamos de lleno a él y aquí estamos ¿Quieres un saludo en particular que quieres dedicar a tu público? Mira, el principal saludo es a mi polola, a mi hija, que me han apoyado Pese a todo, siempre están conmigo apoyando, tirando mi energía Y también a mi parador, Francisco Mir, Evelyn Escobar, que no se descuidan de nada Siempre están ahí presentes, me ayudan y me guían en esto Así que principalmente a ellos y a toda mi familia, que siempre está su apoyo presente ¿En qué gimnasio entrenas? En este día estoy en Sport Life de Purísima Excelente, ¿tus redes sociales? Luis Labraña en Facebook y en Instagram me pueden encontrar de igual manera, Luis Labraña Bueno, felicidades Luis, te vemos mañana en el Chile Super Show Y aquí seguimos con, ¿cómo te llamas? Javier Solís Javier Solís, ganador de cuál altura? No, competí en culturismo hasta 80 kilos Hasta 80 kilos, ok ¿Y por qué entraste en el Chile Super Show? Porque es una competencia que promete, de verdad la veía bastante grande Por lo menos iban a venir competidores ¿En serio? Exacto, sí, pero mi teleolimpia como Chaun Rai Que para mí fue mi inspiración cuando era muy joven A entrar en las pesas y supe que estaba aquí Y como que eso fue lo que más me incentivó Poder verlo quizás, fotos con él Porque de verdad fue la inspiración cuando yo era chamo, pues Cuando era joven en Venezuela ¿Eres venezolano? Soy venezolano ¿Y qué apartamento? Tengo ya tres años y medio aquí en Chile Soy de Puerto Ordaz, Venezuela Un saludo para toda la gente allá Claro, saludo a todos los que están en el Fichiculturismo FICNES Venezuela La Federación Venezolana del Fichiculturismo Que veo que ha avanzado mucho a pesar de la crisis que vivimos Y de verdad que no se rindan para adelante ¿En qué gimnasio entrenas? Estoy entrenando ahorita en el Smart Fit de Ira Raza Por ahora ¿Y mañana vas a subir en 85 kilos? Hasta, no, bueno, ya a mí me pesaron Así que voy igual hasta 80 Porque ya el peso que obtuve ayer Es el que me van a, va a ser válido para mañana Ok Javier, ¿qué son tus redes sociales? En Instagram estoy como Popeye.fit Ahora, ¿qué consejo das a los principiantes y novicios que quieren entrar con la NPC? Mira, de verdad, disciplina Disciplina compensa a todos Si de verdad fallas en la nutrición Si fallas de repente en el descanso Si fallas en el entrenamiento Hacer las cosas siempre con disciplina Te vas a llevar al objetivo Disciplina Bueno, veamos mañana en el abierto en el Chile Super Show Vamos a transmitir en vivo desde MDLatino.cl Nunca te lo has convencido Ok Aquí estamos con Héctor González Araña, ganador clásico ¿Qué altura? Hasta 1 metro 73 Ok Obviamente, 100% chileno ¿De qué parte de Chile vienes? De Santiago de Chile ¿En qué gimnasio entrenas? Entreno en el gimnasio Energy del Plaza de Pucio Energy, un saludo para Energy Gym Sí ¿Por qué decidiste entrar al Chile Super Show? Porque me pareció una organización excelente Un show de muy buen nivel, un gran nivel Y en realidad quería estar aquí para iniciar mi carrera en el fisicoculturismo Excelente opción, amigo Sí ¿Practicabas otro deporte antes? Sí De hecho, practico artes marciales Que me ha ayudado para la disciplina en este deporte Que es muy exigente Obvio, obvio ¿Y cómo te sientes ganar tu primer show? Se siente espectacular O sea, y muy agradecido De mi esposa, Gisela Mis entrenadores Que son Oliguer Lemus Camila Pavés Mi grande amigo Fernando Riquelme Y Natalia León Que me ayudaron paso a paso En lograr lo que en este momento acabo de obtener ¿Y cuántos meses preparabas para este evento? Me preparé aproximadamente un año Un año ¿Pero qué te dio la motivación para decir Sabes que sí Me voy a entrar, sí o sí Entrar al fisicoculturismo? Definitivamente en mi esposa Que me ha acompañado en todo momento Ella que está ahí presente Ella es mi motivación y mi motor principal ¿Tus redes sociales? Alejandro González Araya Esa es la red de Instagram Y en Facebook también Alejandro González Araya Héctor Alejandro Correcto Héctor Alejandro González Araya Ok, perfecto Último saludo Un saludo para mis entrenadores Mi esposa que la amo con todo mi corazón Y mis amigos que siempre me apoyaron y me ayudaron Y un saludo para todo Chile Bueno, eso fue Héctor González De Santiago de Chile Energy Gym Lo pueden ver mañana en transmisión en vivo En la categoría Clásic ZIC abierto Felicidades campeón Nos vemos Aquí estamos con Diego Palma Ganador Culturismo ¿Qué clase? Novicio Novicio ¿A qué peso? 85 kilos 85 kilos en el Chile Super Show Ahora con mucha energía Mucho ánimo No podía esperar Y hacer su entrevista Ahora ¿Qué tal? Una experiencia única Una preparación que duró a lo largo de 8 meses Que ha sido bastante sacrificada Aquí con mi profesor Marcelo Pérez Y mi señora que siempre me ha apoyado en todo Así que eso Feliz Sumando logros Y creciendo en este deporte Que es lo que más amo Amo ¿Cuántos meses llevas preparando para este deporte? Digo, para este evento 8 meses 8 meses ¿Por qué decidiste entrar en el Chile Super Show? Porque es una ventana para seguir abriendo y creciendo en este deporte Principalmente por eso Y quiero seguir creciendo Bueno, te vamos a ver mañana en el abierto ¿A quién dedicas tu victoria? A mi señora Y a mi abuelo que está en el cielo ¿En qué gimnasio estás entrenando? Yo soy encargado de Power Fitness Gym Power Fitness Gym Está ubicado en la avenida departamental 5150 ¿Qué son tus redes sociales? Facebook ¿Qué es? ¿Cómo que? ¿Qué es la cuenta? ¿Nombre de cuenta? Ah, depalma05 Arroba gmail.com Ok, perfecto Último saludo A mi familia Bueno, eso fue Diego Palma Lo pueden ver mañana En este máximo evento de Chile Super Show El primer calificador pro aquí en Chile Ganador de su categoría de ecoturismo El de Nuicio Nos vemos mañana Aquí estamos con Eric Hernández Menosolano Pero aquí en el sitio de Chile Ganado Mensisic Nuicio El primer día de Chile Super Show ¿Qué tal? Bueno, la experiencia fue muy grata Aquí en Chile Primera vez que compito Fue muy dura La organización estuvo perfecta De la Expo Fitness Como todo Hubo sus contratiempos En la parte de mi preparación Con sacrificio Dedicación Y dándole poco a poco Agradecido con la ciudad de Chile ¿Qué te atrajo este deporte? Este deporte me trajo Por no caer en cosas malas En mi Venezuela Donde está atrasado Donde hay muchas cosas malas Porque Venezuela se escucha Para todos los países ahora En este deporte Correcto Es correcto Somos duros Desde hace mucho tiempo Vengo de la vieja escuela Con Ismael Con el Mauro Con toda mi gente Mauro ¿Qué tal? Uno de mis primeros preparadores Ismael Claro Godoy La leyenda En Venezuela Todos lo conocemos Que preparó a Mauro Preparó a Carrillo Mucha gente dura Y seguimos trabajando Víctor Voy por ti Voy por ti Costa Rica Vamos Excelente Es la actitud La esencia La vigra venezolana Sí Amigo ¿Por qué Chile Super Show? ¿Por qué comenzaste en este evento? Este Bueno Comencé en este evento Porque fue uno de los más organizativos Que he visto Alrededor de De las carreras aquí en Chile Claro Otra cosa Otra cosa Otro nivel No voy a comentar con otras federaciones Porque en realidad no veo el nivel que hay en otras federaciones como tal El nivel A nivel mundial De la IFBB Totalmente No la comparo Sin comentario No la comparo Bueno La mejor de tu país Fue Yaxina Orquina Y Gustavo Badel Elvin Mar Sánchez Michelle Lewin Una lista larga Sí No he mencionado unos dos para ofenderlos Pero son tantos ustedes Los queremos mucho ¿A quién te dedicas esta victoria? Esta victoria se la dedico Más que todo a mi Venezuela A mis padres A mis sobrinos O a Ignacio A mi hermana Y a toda mi gente de Venezuela Sigo adelante No me detengo Nunca se detenga Los sueños se hacen realidad MD Latino Lo mejor Gracias amigo Ahora vas a participar Mañana obviamente en el abierto Correcto Mañana participo en el abierto Por el carnet pro No me detengo Ya para mí Montarme en una tarima Es una victoria Por eso que digo Hay gente que dice Que porque uno se gasta tanto Se prepara tanto A la final Montarse en una tarima No es fácil Al montarse en una tarima Ya eres ganador Eric Hernández ¿Verdad? Eric Hernández Eric Hernández Tu ganador Luicio Aquí en el Chile Super Show Luicio Es el primer día sábado Lo pueden ver mañana En la transmisión En vivo A mdlatino.cl En el abierto De Mensisic Yo soy Keith Sanderson Hasta la próxima Y nunca te deis por vencido Chao ¿Qué edad tienes? Yo me llamo Nicolás Tengo 15 años ¿Nicolás qué? Nicolás Ustaris ¿Nicolás para qué entraste? Porque estás muy joven Entré para Mensisic Juvenil Excelente A ver Felicidades Gracias Muchas gracias ¿Cómo te llaman? Nico Nicolás Sí, Nico Nicolás ¿Y por qué entraste a este evento? Fue una decisión mía Y también de mi mamá Desde hace mucho tiempo Yo tengo interacción Con esta clase de concursos Y también decidí Entrar en esto ¿No? El nombre de tu mamá Es Karin Karina Morejón Un nombre bastante Reconocida aquí en Chile ¿Sí? Bueno, corre por la sangre Entonces Sí, podría decirse que sí La verdad sí Mi mamá desde muy pequeña Igual entró en lo que es el deporte O el fitness Pues excelente Pues obviamente Tienes un saludo para tu público Obviamente sí Especialmente para mi público de Bolivia Que son los que también Mucho apoyo me han dado Y también sé que aquí tengo Varias personas que me apoyan Así que un saludo para ellas Excelente ¿Tu Instagram? Nicolás Guión bajo Ustaris Ustaris Escribe sin H Con S al principio Y Z al final Bueno Aquí estamos en la cierre De las categorías de hombres De novicio Aquí en el Chile Super Show Soy Kit Sanderson Nunca te harías por vencido Chao Gracias Muchas gracias Muchas gracias